Sencillamente es lo que usted no puede ignorar. Sencillamente es la noticia del día. Yo soy parte interviniente en la problematía porque soy cirujano del plantel del hospital, donde la accidentología es tratada y muchas veces se necesita de un cirujano para resolver problemas. Esa es mi función dentro de la estructura que tiene Salto como para resolver los problemas de accidentología. Yo, mi impresión personal, creo que lo que más me gustaría por ahí compartir con vos, no es tanto una visión estadística o científica, del cual es importantísima y es muy buena tenerla, pero a mí me parece que la accidentología en Salto es una problemática gravísima, del cual soy un convencido que somos todos culpables, absolutamente todos, todos culpables. Yo siempre, dentro de la gente que uno quiere y conoce, cuento una anécdota que es muy cortita, pero que es lo que a mí me da la impresión de lo que está pasando. Yo, por una cuestión de suerte y de azar, tuve la oportunidad de estar en otro lugar, con una persona. Y volvíamos caminando, estoy hablando fuera de la Argentina. No importa el lugar porque no importa, estoy hablando en concepto. Entonces volvíamos a las cuatro de la mañana donde no había nada, nadie, 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 y para llegar las cuatro cuadras que tuvimos que hacer tuvimos que parar en todos los semáforos con los hombrecitos que decían de no parar, de unas calles chiquititas, porque había toda una plaza con unas calles chiquititas. Entonces yo le dije, le pregunté a esta persona que iba conmigo, le digo, esto lo estás haciendo porque estoy yo al lado, yo no puedo creer que a las cuatro de la mañana que no hay nadie, vos no cruces la calle. Y él me respondió que, esto era en Colonia, Alemania, la ciudad era Colonia y era Alemania, pero él me respondió que desde chiquito le habían inculcado tanto que no era por él, sino que siempre tenía que pensar que podía estar un chico mirando, y que si uno hace algo, y hay otro de menor edad mirando, después alguna vez lo va a hacer también, que lo tienen totalmente incorporado. Creo que nosotros no tenemos eso incorporado. Creo que nosotros, yo y todos, tenemos la impresión que es como el libre albedrío. Digamos, si yo cometo algo riesgoso, de última lo único que me perjudico soy yo. Y no es así. Se perjudica siempre otro, hasta un nene que está mirando. Entonces, esa falta de la visión global de la problemática, me parece que es la que nos lleva a todo este lío grande que tenemos, y del cual todos somos culpables. El hospital está recibiendo constantemente accidentados, ¿verdad? Sí, 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 el hospital tiene su estadística alta de accidentología, por supuesto que la accidentología de moto es muy alta, ¿no es cierto? Prioritariamente, donde se ocurren accidentes a veces graves. Pero yo, la pregunta es excelente, pero quiero volver a lo mismo. Me parece que nosotros tenemos el problema también de resolver las cosas cuando son muchas. y acá, sea uno o dos, hay mucho por cambiar. Pero hay mucho por cambiar en la educación, en los padres, en nosotros, en no querer pasar rápido porque se pone el semáforo en rojo, sino esperar porque es exactamente lo mismo. Cuando querés estacionar, que nos pasa todo, querés estacionar, ponés las dobles luces, las balizas, y los autos te pasan todos por al lado y no te deja estacionar nadie. Esos pequeños detalles hacen que después ese atributo que te tomás a no respetar algo simple es lo que después se convierte en un accidente.